No estamos defendiendo solo una senaduría, estamos defendiendo el futuro de nuestras hijas e hijos, nuestras libertades, nuestra democracia y nuestras instituciones. El gobierno federal ha dejado de lado a los chihuahuenses, pero nosotros seguiremos luchando por nuestra tierra. No es la primera vez que me enfrentaré a Moreno. Mi historia está marcada por la lucha en Ciudad Juárez, donde vi la pelea cara a cara y cuerpo a cuerpo, y así les arrebaté un distrito federal, ganando por más de 10 mil votos. Y hoy estoy aquí para decirles que voy a arrebatarles el Senado. Con trabajo, compromiso y con valentía, demostraré que puedo y sé cómo ganarles. Mario y yo defenderemos nuestro Estado, nuestro país, con todas nuestras fuerzas y todas nuestras capacidades. Esta es una batalla por nuestro presente y por nuestro futuro. Y en esta pelea estoy dispuesta a dar hasta la vida mínima. Gracias, gracias por confiar en Mario. Gracias por confiar en mí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias por confiar en nosotros. Estamos listos. Estamos listos para escribir un nuevo capítulo para Chihuahua. Vamos a dar la pelea. Vamos a luchar con todas nuestras capacidades. Y juntos vamos a lograr arrebatar el Senado. Estamos listos para ganar. Estamos listos para representar a los chihuahuenses. Y estamos listos para trabajar juntos. Muchas gracias.